¡Se va la primera! El mayo que resplandece, cancinas tardes soleadas Congreso de almas creyentes, Mayli se viste de gala Abarrotado el santuario, pulmado de peregrinos Unando por ser pisados, cruzaron largos caminos De secas calle rodando, dañoso carro aguatero La procesión caminante, marchando va por senderos Algarrobo centenario, colgando gajos sagrados Maylín se va desangrando, santificando contactos ¡Segunda! Pisando tu suelo santo, brillante de toda clase Sus males desaparecen con ritos tradicionales Pasiones enardeciendo, pueblo oculto cobijante Entre el reventar de cuetes, ofrenda de promesantes Domingo, clima fiestero, al promedio en la mañana Va saludando su imagen, el tañir de las campanas Y van dando sus relatos, regresan en jardineras Sus cuitas enarbolando entre truncas chacareras Te paso por todo, mira, ya voy llegando a Sanquí Te paso por todo, mira, ya voy llegando a Sanquí Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Por madera sigo su luz, quiero llegar hasta su cruz Te paso por todo, mira, ya voy llegando a Sanquí Llevo una flor para soltar, te prometí en mi cantar Milagreo, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanquí Segunda A ver Ya se escucha en lotanazas el gemido del violín Ya se escucha en lotanazas el gemido del violín Por sus notas va llegando el promesante a cumplir Por sus notas va llegando el promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón Abrazador igual que el sol Por su bondad lleno de fe, árbol y flor por ti seré Milagreo, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanquí Hermano con los chañales Vivo en el monte, palomita ¿Dónde se lastima el viento con las espinas del garabatal? ¿Dónde se lastima el viento con las espinas del garabatal? Cuando la noche es oscura, doy a los perros cerca el corral Seguro que esa chapuma por ahí serpita no vas a ir rondar Seguro que esa chapuma por ahí serpita no vas a ir rondar Y calma dame tu acento, te doy mi copra, soy montarán Cruda es mi mano de acero, pero pa'l gasto me serviré no más Cruda es mi mano de acero, pero pa'l gasto me serviré no más Segunda Detrás de los altos mollos por donde nadie quiere pasar Vive la madre del monte, la salamanca del tata a su pay Vivo en la madre del monte, la salamanca del tata a su pay Anoche por la quebrada, vuelta mi gancho pa'l omitar Me dejó un beso en la luna, compadecida de mi soledad Me dejó un beso en la luna, me dejó un beso en la luna, compadecida de mi soledad Y calma dame tu acento, te doy mi copra, soy montarán Cruda es mi mano de acero, pero pa'l gasto me serviré no más Cruda es mi mano de acero, pero pa'l gasto me serviré no más Y se va la primera Dicen que guerra sabiendo, patria mía está en peligro Deshidrando mi burrito, me largue por el camino Yo vengo del lado de Herrera, muy cerquita de Melero Jujera quedao llorando, pero pa'l gasto estar primero Quiero llegar a Plaza Mayo, hablar con dos presidentes Para decirle señor Santiago, yo está aquí presente Vengo haciendo medio duro, Castilla tampoco hablando Pero pa' defender tierra no voy y andan preguntando Segunda También se maneja el guinchi, bayonet o batería Por algo hice el servicio en 18 de infantería Cuando termine el servicio y después de pasar lista Vino a decirme el sargento, mi paisa de reservista Que vengan los extranjeros a mi tierra, Cariduacos Teniendo mi cabo y tala, mano a mano, maitas Vengo haciendo medio duro, Castilla tampoco hablando Pero pa' defender tierra no voy y andan preguntando A todos causa sorpresa, porque me han visto llegar Yo no sé qué les importa, tengo el derecho de amar Déjeme tranquilo, déjeme gozar Yo también como cualquiera Tengo el derecho de amar Y si soy correspondido, a nadie le hay de importar Déjeme tranquilo, déjeme gozar Apasionado cariño, nadie hay tener como yo Dicen que es loca la vida Loco vuelvo por amor Déjeme tranquilo, déjeme gozar Déjeme tranquilo, déjeme gozar Una tarde muy alegre Que tranquilo me encontraba Me llegaba la tarjeta Que el servicio me tocaba Estuve unos cinco días Allá en la concentración Esperando el benedicto Si me iba a tocar o no A todos pa' todo servicio Eso es lo que me salió Y como destino propio El dieciocho me tocó Con respeto y obediencia Me incorporé yo a las pilas Por mi madre y mi bandera Por mi patria la Argentina Es la llamada a las pilas Que un año debo pasar Y como buen argentino Mi bandera he de curar Un charque distinto es En la vida militar Cuando el alba se asomaba Había ya que levantar Con botines en las manos Nos mandaban a formar Y enseguida nos gritaban Paso vivo empezaron Chacarera del dieciocho Yo siempre te dejé cantar Para no olvidarme nunca De mi vida militar Se va la primera A ver Morena de mi esperanza Delirio de mi placer Tu amante yo quiero ser Sin que me quepan dudanzas Tu amante yo quiero ser Sin que me quepan dudanzas Te hablo con toda tu confianza Y te cuento mi sufrir Te hablo con toda confianza Y te cuento mi sufrir Yo quiero sacar el sí De tus labios tan dorados Yo quiero sacar el sí De tus labios tan dorados Porque vivo enamorado Desde el día en que te vi Al fin yo sigo esperando De tus labios la respuesta Si tu querer poco cuesta Para no vivir penando Si tu querer poco cuesta Para no vivir penando Yo te diré desde cuando Desde hoy en adelante Yo te diré desde cuando Desde hoy en adelante Seré el varón más constante Más puro y más verdadero Seré el varón más constante Más puro y más verdadero Porque pa' siempre te quiero Me dedico a ser tu amante No llores corazón Tienes que cantar Aumenta tu latir No busques callar Porque te quedaste muy triste No hay que lamentar Alborosa tus latidos Aoyenta todos mis males Llegando a los carnavales Dejarás de resondar Comenzas pa' llorar Por un mal querer Tanta no te desesperes No sos coño yo del monte Buscándolo en horizonte Te volves a enamorar Sin luchar por lo que más quiero No puedo vivir Y se va la segunda Adel Su latir revivió Ya se alegrará Mi penar comprendió Me consolará Si se fue no me dio consuelo Ya retornará Como el patallero dulce Por eso mi desconsuelo Fue causa de mi desvelos Con primor se acordará Se marchó No volvió Me recordará Sus besos fueron de fuego Su rostro de niña buena Para sacarme las penas Tiene ya que revivir Sin luchar por lo que más quiero No puedo vivir Mi abuela Hervana del monte, flor del aire vitalera, santa humilde de mis vagos, corazón de chacarera. Santa humilde de mis vagos, corazón de chacarera. Aleluya en su sangre, rico de bombo legüero, tantos viejos milenarios jugando por los esteros. La, 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 la. Te le cita, te le cita, milagrosa, alma pura, santiagueña, entre el dulce y el salón, y vas volcando tus penas, entre el dulce y el salón, y vas volcando tus penas. En las coplas quejumbrosas va tu leyenda sangrando, con ser santa y milagrosa supiste morir bailando, en las grandes deleseadas te acunan en chacareras, pa' que los criollos fogones dormiten en cementeras. El embrujo de la danza, al fuego llegó tu cuerpo, fuiste soguera en la noche, y hoy venera a todo el pueblo. Fuiste soguera en la noche, y hoy venera a todo el pueblo. Dibujando chacareras, y de desnudos andabas, como ya narca en la aurora por esas tierras aladas. Te le cita, te le cita, te le cita, milagrosa, 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 alma pura, santiagueña, Entre el dulce y el salón, y vas volcando tus penas. Entre el dulce y el salón, y vas volcando tus penas. Entre el dulce y el salón, y vas volcando tus penas. Tierra de mi Santiago, hacia el Loreto, donde he nacido. Tierra de mi Santiago, hacia el Loreto, como les digo. Llegaba yo, les a bailes, con ganas de mudanciar, le pedí al musiquero, escondigo pa' bailar. No faltaba una chinita, la que me iba a acompañar, arriba está la pollera, llevando cifredo y compa. Que pa' ibanos divertidos, donde mi tierra natal. Fortuna, cumpula, banda, chica, maini, y veltrá. Se va la segunda Música Hasta mi esquita cerquita de mi Loreto, de mi Loreto Hasta mi esquita cerquita de mi Loreto, de mi Loreto Aunque me vaya lejos siempre me acuerdo, siempre me acuerdo Aunque me vaya lejos siempre me acuerdo, será por eso Cuando me van las trincheras, al tiempo del carnaval No siendo mi buena pelo, ni si no sabía llegar Música En mi Loreto, que acomodaba, como yo era prevenido Llevaba mi bota llena, por si me falté el vino Juro hermoso Dos magos que nunca olvido, sonata, miski y Loreto Florecen en mi recuerdo, en mi canto estoy volviendo Si te vas corazón, si te vas Si te vas corazón, si te vas No podrás corazón olvidar Sobre el cuerpo del tiempo esta zampa andará Lagrimeando Sobre el cuerpo del tiempo esta zampa andará Lagrimeando un minuto de paz El partir corazón, el partir El dejar corazón de querer Por tu senda de olvido un recuerdo hallarás Cargoceando Por tu senda de olvido un recuerdo hallarás Cargoceando un distante de amor Aunque me quieras, jamás he de verte Dame tu adiós, la eternidad Por el ego no vale mi vida Mejor es ver, que recordar Esa me samba calienta mis labios El río de amor sangrando un adiós Segunda Yo te di corazón, yo te di Vi soñar corazón sin lugar El calor de mi sangre temblada de amor Solazando El calor de mi sangre temblada de amor Solazando un cariño ideal Si una vez corazón, si una vez Me encontrás corazón por ahí Haz de cuenta que nadie ni nada soy yo Será tarde Será tarde Haz de cuenta que nadie ni nada soy yo Será tarde y ya todo acabó Aunque me quieras, jamás he de verte Dame tu adiós, la eternidad Amor de lejos Amor de lejos no vale mi vida Mejor es ver, que recordar Esa me samba calienta mis labios El río de amor sangrando un adiós Hasta tu noche he venido por última vez A darte la despedida A darte la despedida y marcharme después Solo Dios sabe las penas que llevo al partir Puedo hacerle que algún día Puedo hacerle que algún día te acuerdes de mí Si pecado es el quererte, perdona mi bien Ya se va todo aborrecido para no volver Arbolito deshojado, marchito y sin flor A ver que vuela sin rumbo mi vida soy yo Alza tu vuelo paloma si no me quieres Si es que tienes otro dueño, quédate con él Salió la luna en el cielo, dio su claridad Pero al ver sus bellos ojos se volvió a ocultar Tiranas son las mujeres, puedo asegurar Quieren olvidar al hombre con facilidad Arbolito deshojado, machito y sin flor A ver que vuela sin rumbo a mi vida, soy yo